¿Has oído hablar de la herramienta Google in Market Leads? Probablemente no, ya que es una herramienta que acaba de ponerse en marcha este pasado 1 de octubre. Pero tengo que decir que es excepcionalmente interesante para todas las empresas cuyo modelo de negocio es B2B, es decir, cuyos clientes son otras empresas, puesto que te va a permitir captar leads de muy alta calidad desde solo 3 dólares. En el vídeo de hoy te voy a contar en qué consiste esta herramienta y te voy a mostrar cómo puedes ahora mismo empezar a captar leads de empresas que sean posibles clientes tuyos. Hola emprendedores en la vida, mi nombre es Juan Merodi y bienvenido a un nuevo vídeo. ¿Quieres aprender algo nuevo hoy? Quédate. A diario millones de empresas buscan en Google productos y servicios que necesitan y entre estas búsquedas están tus productos y tus servicios. Con herramientas como los anuncios de Google, los Google Ads, podemos impactar a esos posibles clientes mediante el posicionamiento por determinadas palabras clave. Pero con esta nueva herramienta que te estaba comentando denominada Google in Market Leads, podrás comprar listados de compañías que están haciendo búsquedas de determinados productos y servicios en Google y complementar tus campañas de publicidad digital en Google Ads. En este listado lo que obtendrás son los datos de contacto de estas empresas que están buscando los productos o servicios que tú estás vendiendo y además segmentadas por ubicación. ¿Suena interesante? Pues espera escuchar lo siguiente, ya que con este sistema puedes programar, recibir todas las mañanas en tu bandeja de entrada de email nuevos leads de empresas que han hecho búsquedas específicas de tus productos y tus servicios en las últimas 48 horas, por lo que podemos decir que son leads de muy alta calidad. Estos listados contendrán el nombre de la compañía, dirección, código postal, ciudad, país, página web, número de teléfono, email, sector, números de empleados, empleados más influyentes, perfiles en LinkedIn. Pero, ¿cómo funciona realmente esta herramienta? Lo que tienes que hacer es seleccionar las palabras claves relacionadas con tu negocio, con tus productos o tus servicios, así como la localización en la que estás interesado y el periodo de leads desde que hicieron la búsqueda. El precio se calcula en base a la popularidad de las distintas palabras clave, pero reflejan que el precio de las palabras estándares son de 3 dólares por lead y el de las palabras más competidas de 8 dólares por lead. Y, sinceramente, me parece un precio más que razonable. Pero lo mejor es que veamos cómo funciona en directo la herramienta, por lo que vamos allá. Ya estamos dentro de la herramienta Google in Market Leads. Este es un poco el look and feel de la herramienta. Como veis aquí, tienes un cómo funciona, el tema de precios y qué es. Pero, básicamente, es esto que estamos viendo. Donde tú puedes poner, lo primero, las palabras clave que quieras. Imagínate, pues yo que sé, que yo tengo una empresa de CRM y quiero empresas que han buscado cosas relacionadas, pues fijaos, con CRM, CRM dinámicos y vas añadiendo las palabras. Aquí en las regiones, bueno, me está localizando en Canadá porque es donde me encuentro ahora mismo, pero fijaos que está disponible para más países. Yo le pongo aquí España y le digo, no, no, yo no quiero Canadá, yo quiero España. O yo quiero México. O yo quiero Colombia. O yo quiero Perú. Veis que están, pues prácticamente, bueno, yo creo que están todos los países. La verdad es que no me he puesto a buscar todos, pero yo creo que están todos los países. No, por lo tanto, vamos a irnos a España. Vamos a hacer la búsqueda para España únicamente. Bien, aquí ya veis que ha cambiado. Y fijaos, con estas palabras, ahora mismo, bueno, aquí le puedo decir antes que nada el periodo que quiero. Digo, yo quiero gente que empresas que han buscado los últimos tres meses, ¿no? Y en este caso, fijaos cómo bajan los leads. Y me dice, oye, 14 leads. Si me voy a 12 meses, pues fijaos, aquí ya tendríamos cuántos leads. Espera que esto se actualice porque ya había bastantes más. Fijaos, 201, 202 en total, ¿no? Por lo tanto, aquí tendríamos el precio, ¿no? Ahora están con un código de promoción que te dan aquí del 15%. Y en este caso, pues fijaos, 15 leads por 112 dólares. Que al final, pues si hacemos el cálculo, estamos hablando a 7,5. No llega a 7,5 el lead, ¿no? Lo cual me parece una barbaridad. Me parece barbaridad en el sentido positivo, ¿no? Si queréis ver cómo te van a entregar los leads, aquí directamente pagarías y los descargas. Aquí podemos verlo, un sample, ¿no? De cómo te va a enviar en un Excel toda esta información. Veis que aquí ya lo tenemos descargado. Y nos va a abrir el Excel. Vamos a ver, lo voy a dejar aquí para que sea mejor. Y aquí lo tenéis. Fijaos, nombre de la compañía, dirección, código postal, ciudad, país, teléfono, página web, contacto, empleados e email. Es brutal. Por lo que, fijaos, aquí podéis buscar a lo que os dediquéis. Empresas de, pues imaginaos, empresas, si sois una agencia de marketing digital. Marketing digital, a ver qué, fijaos. Agencia de marketing digital en Barcelona. Empresas que han buscado esto. Fijaos que a mí me puede interesar. Voy a quitarme esto y digo, en los últimos 12 meses. Y tenemos, pues en este caso, me da 4, ¿no? Pero podemos ir añadiendo muchas más palabras claves. Es decir, al final aquí lo interesante es hacer un, bueno, un pool, un grupo de palabras clave, bueno, que te vaya interesando. Fijaos, redes sociales, en este caso, aquí te va dando precios. Por lo que, bueno, creo que poco más que decir al respecto. Una herramienta nueva, una herramienta personalmente me parece excepcional para todas las empresas que se dedican a vender a otras empresas. ¿Qué te ha parecido? Yo sinceramente estoy emocionado por todo lo que se puede sacar de esta nueva herramienta. Por lo que, si quieres probarla, te dejo el enlace a la misma en la descripción de este vídeo, ¿no? Básicamente, además, este tipo de proyectos, he trabajado en algún proyecto de este tipo en España hace años, etcétera. Y básicamente, sobre todo, lo que necesitas al principio para convencer a posibles anunciantes, vendedores, es tener una fuerte presencia en medios. Sobre todo, que vean que apareces en muchos sitios, que tengas un alto tráfico, porque eso es lo que les va a dar, como no tienes marca, eso es lo que les va a dar creibilidad para decir, oye, pues decido poner mis productos en tu canal. Por todo lo que me estás comentando, yo veo una oportunidad de mercado enorme. Y como bien dices, es un mercado masivo, es un mercado donde hay mucho negocio y el primero que entre y sepa hacerlo bien, pues puede coger una cifra de negocio de varios millones de dólares anuales, probablemente en ventas en la zona, ¿no? Lo que sí aquí es importante, bueno, por un lado, sobre todo, es esa fuerte presencia digital, que además, inicialmente, al final, es un tema presupuestario, ¿no? Que te he preguntado a mis compañeras, porque realmente, cuando coges tracción al principio, hay dos maneras, ¿no? Una, es decir, la parte publicitaria, que es la principal, y luego puedes utilizar distintas acciones, por ejemplo, de grout hacking o cosas de esas que te pueden ayudar, pero realmente la presencia publicitaria es algo que es clave al principio, sobre todo. Y luego, ¿tienes pensado montar un equipo propio, entiendo, de gente que ejecute todo esto? Es un negocio que va a necesitar un tiempo para ir cogiendo tracción y, sobre todo, ir adecuándose un poco a la curva de aprendizaje del país. Como bien dices, que el e-commerce todavía mucha gente es reticente por miedos a pagos online, etcétera, etcétera. El tema del equipo, yo te diría que esto es muy, muy clave, y hay ciertas cosas que puedes, a lo mejor, externalizar en un país, como puede ser España u otro, pero hay otros temas que yo te recomendaría que fuese de gente del propio país, porque es muy cultural. Es decir, toda la parte, por ejemplo, de contenidos y gestión de redes sociales, yo te diría que se hiciese desde el propio país, porque si coges a alguien de España, ni la manera de hablar es igual, ni el tema cultural. Y entonces, eso te puede crear un problema serio, ¿no? En muchos niveles, porque ya le han pasado algunas empresas. Sí, y básicamente, ¿cuándo tienes en mente, ¿cuándo tienes pensado lanzar todo esto, ponerlo ya en marcha? Este es un proyecto que, si lo quieres hacer bien, vas a tener que invertir por el tipo de negocio que es, es lo que te digo. Es decir, no es lo mismo, a lo mejor, montar una pequeña tienda online que querer montar, es decir, al principio necesitas generar cierto reconocimiento y cierta visibilidad, que eso al final es inversión, ¿no? Lo que sí te diría que una parte clave del negocio en esta parte es la parte de la plataforma online y la web, a todos los niveles. Es decir, a nivel de diseño, a nivel de usabilidad, a nivel de carga, porque cuando hablamos de e-commerce, muchas veces tú puedes tener un buen producto, incluso un buen precio, pero si la plataforma tiene problemas de usabilidad, tiene problemas de carga, ciertas cosas, pues tienes problemas, ¿no? Entonces ahí, bueno, como te pasé un poco en la propuesta, que te detalle un poco el método que uso y tal, si te diste cuenta el primer factor que es el de la web, ¿no? Que es la plataforma online, que eso es clave, porque no tiene sentido empezar a invertir en publicidad o en generar tráfico si la web tiene problemas. Entonces ese sería siempre el primer factor a trabajar antes de hacer absolutamente nada más. Vale, claro, sí, eso sería hacer un análisis de lo que hay hecho y ver qué tal funciona a nivel visual y a nivel técnico. Es decir, porque yo separo esas dos cosas, es decir, hay plataformas que visualmente pueden ser muy bonitas, pero luego técnicamente están mal programadas y dan problemas. O a la inversa, algunas que están muy bien programadas, pero visualmente, si no vende, por muy bien programada que estés, si no te entra por los ojos el diseño de una web, pues malo, claro. Sí, y de hecho, al final, fíjate, toda la parte visual que muchas veces se infravalora, para mí en internet, en e-commerce es básico, porque realmente en una tienda física, tú tienes a un dependiente que es quien habla con el posible cliente y le convence de, oye, compra este producto. Pero es que en una plataforma como la que vas a montar, no hay nadie. Es decir, es la propia plataforma la que genera una percepción en el usuario y decida comprarte o no comprarte, ¿no? Entonces, ahí sí es importante, por ejemplo, tomar mucha ventaja. Yo siempre lo que digo en este tipo de negocios es, mira quién es el líder y cópiale. Cópiale adaptándolo a tu contexto. Es decir, esa para mí sería la clave. Ahí te vas a abrir al principio... Yo soy muy partidario de trabajar los nichos. Esa es la parte de estrategia de negocio que creo que se debe definir antes de hacer todo esto. Es un proyecto amplio. Yo por eso lo veo que es un proyecto que requiere de bastantes recursos para arrancarlo bien. Y para arrancarlo bien necesitas esos recursos, porque si lo haces a medias, probablemente generes una mala sensación en los clientes y no consigas arrancarlo bien. Me comentas, entonces, ¿estás más en la fase de plan de negocio, de business plan todavía? No está hecho el plan de negocio como tal. Es que, además, es que fíjate, aquí vas a tener dos clientes, además. En este tipo de negocios necesitas hacer inversión por doble parte. Necesitas clientes que vendan y clientes que compren. Y, además, necesitas hacerlos crecer a la vez. Porque si tú tienes mucha gente que está vendiendo, pero no hay gente que compre, no va a funcionar. Ahora, si tienes poco producto y estás metiendo mucho tráfico de gente que va a comprar, sigue sin funcionar. Por eso en esa estrategia es tan importante y, sobre todo, eso a corto plazo es inversión publicitaria, de generar tracción por ambos sitios. Y, probablemente, a lo mejor, contar con algún departamento también o alguna persona de ventas comercial. A mí me parece más escalable esa opción y más sencilla de empezar, porque de esa manera puedes ir creciendo. Y en el momento que ya, a lo mejor, tengas una audiencia más grande, es cuando te pones ya a hacer esa venta directa que comentas. Y, de esta manera, te proteges un poco en toda la parte, sobre todo, de logística y todo eso, pues que no dependa tanto de ti. Aunque el resto lo hagas perfecto, como la plataforma web falle, se te cae todo directamente. Entonces, yo creo que ahí es que esos van a ser los cimientos de tu negocio. Y eso es lo primero que habría que empezar a revisar para ver cómo está construido, en qué estado está y ver. Y con eso, pues, tomar decisiones. El primer paso es ver un poco, conocer tu plan de negocio, verlo un poco para entender todo eso, empezar a trabajar en ver la plataforma y con el plan de negocio empezar, y la plataforma empezar a ver un poco la posible estrategia de digital, sobre todo, no de cara a definirla tanto, sino de cara a ver los posibles costes que hay que hacer en inversión publicitaria, ¿no? Ver un poco... Y con eso ir trabajando en todo eso. Cuando tengamos un poco todo definido, también pensando un poco fecha que tengas de lanzamiento, pues ver cómo montar el equipo, ¿no? Yo lo que te pueda ayudar, o incluso a lo mejor si hay gente que tú dices, oye, Juan, quiero saber si esta persona sabe de esto, ¿no? Porque muchas veces, yo no soy recruiter, ¿no? Pero sí muchas empresas con las que trabajo como consultor, me dicen, oye, Juan, quiero que entrevistes a esta persona para que me digas si realmente lo que dice que sabe es real lo que sabe, ¿no? Y muchas veces, por desgracia, descubrimos que mucha gente miente en muchas cosas, ¿no? Entonces ahí actúo como filtro, ¿no? Entonces en esa parte también te puedo echar una mano. Quiero que participes en el sorteo mensual de mi curso online de estrategia de marketing digital. Tan solo tienes que dejarme en los comentarios la respuesta a esta pregunta. ¿Te parece útil esta herramienta que te he comentado para Google? Te doy las dos opciones que ves en pantalla. Tan solo por dejar tu respuesta y estar suscrito al canal, entrarás en el sorteo mensual del curso. Así que si no lo has hecho todavía, suscríbete ahora. Y además, te quiero compartir un vídeo que hice sobre cómo usar los ficheros de empresa para conseguir leads B2B. Te lo dejo en la tarjeta aquí arriba y en la descripción de este vídeo. ¿Quieres que comparta más herramientas de este tipo? Si es así, dale a me gusta.